¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. En el video de hoy les quiero hablar sobre las 8 brocas más importantes y las que más uso aquí en el taller de carpintería. Así que, comencemos. En el video anterior les mostré los principales usos del taladro y del rotomartillo o atornillador aquí en el taller de carpintería. También les comenté que esta broca con avellanador es la más usual aquí en carpintería y este atornillador flexible es lo que más uso. Estas dos piezas son las que más uso en el taladro o atornillador. También les mostré los diferentes avellanadores, broca con avellanador que tengo y también los diferentes atornilladores rectos, flexibles y en ángulo de 90 grados. Hoy les quiero mostrar las brocas, las brocas que utilizamos aquí en madera, para madera. Estas serían las brocas de punta de gavilán, se les llama así por la punta que tienen y son para madera, para hacer perforaciones precisas. También tenemos estas brocas que tienen esta entrada hexagonal que nos permite utilizarlos en el rotomartillo o atornillador ocasionalmente. También tenemos las brocas de paleta de diferentes medidas y también las brocas para el taladro que son para perforar el concreto. Estas son para perforar el concreto y estas más grandes son para un rotomartillo especial que tengo, también son para concreto. Y las de batalla, pues serían las de metal. Estas brocas para metal también se utilizan en madera y yo las uso principalmente porque son muy fáciles de afilar. También tenemos las brocas tipo Fosner. Estas brocas son para hacer perforaciones muy precisas y también son las que usamos para poner las bisagras en las puertas. También tenemos estas brocas de sacavocado de diferentes medidas y esta anaranjada en especial la utilizo para poner las chapas de las puertas. También tengo estas brocas de sacavocado que me permite sacar estos taquetes y estos taquetes los utilizo ocasionalmente para tapar los nudos de la madera. También estas brocas que son para metal y me permiten hacer perforaciones de diferentes medidas con la misma broca. Y estas brocas son para madera, me permiten hacer círculos o perforaciones de diferentes medidas. Al mover esa barra con la cuchilla, me permiten hacer perforaciones más chicas o más grandes, según yo las ocupe. Y también pues existen brocas más largas, tanto para concreto como para madera. Y ocasionalmente, debido a la necesidad, he tenido que hacer estas adaptaciones para poder realizar mi trabajo. Estas adaptaciones que las coloqué en una varilla más larga. Pero el día de hoy les quiero hablar principalmente de las ocho brocas más importantes y las que más uso aquí en el taller de carpintería. Y también les voy a mostrar el uso que les doy. Así que, empecemos. En el video anterior, te mostré por qué estas dos herramientas son las más usadas en el taladro inalámbrico. El avellanador de 3 octavos con broca de 3.16 y el atornillador. Estas dos herramientas son las más usadas con el taladro inalámbrico. Pero hoy te quiero mostrar por qué estas ocho brocas son las que más uso aquí en el taller de carpintería. Y son las indispensables para iniciar los trabajos de carpintería. Te iré mostrando una por una. Empezaremos con la más chica y vamos a terminar con la más grande. Vamos a empezar con la broca más chica, con la de 3.16. No se preocupen por las medidas en centímetros. Ahí les van a aparecer en pantalla. Esta broca la utilizo para colocar casi todos los tornillos o los chilillos que necesito colocar en la madera. Principalmente para colocar los tapones o las jaladeras en las puertas. Con esta broca hago esta perforación porque tiene la medida exacta para este tipo de tornillo. Y con esta broca pongo los botones de jaladera y las jaladeras. Pero también la utilizo para colocar este tornillo o chilillo negro. Siempre que uno madera, yo perforo primero la madera y la avellano también. Y después la uno. Principalmente cuando voy a hacer las estructuras de los muebles o estoy armando muebles. Entonces a esta broca de 3.16 le coloco el avellanador. El avellanador de 3 octavos y hago esta perforación. Y aquí de esta manera yo coloco este chilillo negro y la cabeza del chilillo me queda, vamos a decir, al parejo o al ras de la madera. Y de esta manera evito que la cabeza se truene. Esta broca de 3.16 créanme que es la que más uso aquí en el taller de carpintería. Después le sigue en medida la broca de 1 cuarto. Esta la utilizo principalmente cuando voy a colocar este taquete de madera. Ya sea que vaya a unir puertas o bastidores. Utilizo esta broca de 1 cuarto para colocar este taquete de madera. Pero también la uso para colocar estos soportes que son para colgar o fijar los entrepaños principalmente de los muebles de alacena, de las cocinas. Hay de diferentes colores y también de algunos diferentes tamaños. Y este se coloca de esta manera. De esta manera. Y aquí se asienta lo que sería el entrepaño. Y utilizamos esta broca, esta broca de 1 cuarto. También la utilizo para hacer algunas otras perforaciones, para algunos otros tornillos más gruesos. Este tornillo yo lo utilizo para fijar los muebles en la pared. La pared utilizo este taquete de 3 octavos. Y para este tipo de perforación, un poquito más gruesa, pues utilizo la de 1 cuarto o de las brocas que a continuación seguirán. Después sigue esta broca de 3 octavos. También la utilizo para colocar el taquete de madera de 3 octavos. Igual, lo puedo utilizar ya sea para ensamblar algunos marcos de puerta o también de algunos bastidores. Pero esta broca también me sirve para colocar este tipo de tapón. Este tipo de tapón que necesitamos en ocasiones ocultar. Ocultar el chilillo, entonces podemos utilizar este tapón que al meterlo nos queda al ras. O podemos utilizar este tapón tipo hongo. Hay medidas de 3 octavos y también el tapón de media. Pero para esto utilizo esta broca de 3 octavos. O también para algunas perforaciones más grandes que necesito hacer al momento de colocar chilillos más gruesos. Después le sigue esta broca de media. También lo utilizo para colocar el taquete de madera de la medida. O sea, el taquete de media. Este taquete lo utilizo principalmente cuando voy a ensamblar algunas puertas. O también marcos o también algunas superficies de mesa que requieran que se ensamble con el taquete. Entonces, para esto utilizo el taquete de media. Pero también lo utilizo para tapar algunos tornillos un poquito más grandes. Estos tapones, tanto el plano como la cabeza de hongo, existen en diferentes medidas. De 3 octavos, de media, de 3 cuartos, hasta de una pulgada o pulgada y media. Y hay en diferentes especies, en diferentes tipos de madera. Y para esto yo utilizo la broca de media. También la broca de media la utilizo como para hacer algunas perforaciones, para trabajar con la caladora. Principalmente cuando voy a colocar lo que sería el lavatrastes o el zinc en los muebles de cocina. Y esta broca es una broca para concreto. Es de medida de 3 octavos. Yo utilizo en algunas ocasiones este taquete de plástico de 3 octavos. Principalmente cuando fijo los muebles que van sentados en el piso, pero se requieren fijarlos en la pared. Yo utilizo esta broca de 3 octavos con este taquete de plástico y con este tipo de tornillo. También esta es una broca que utilizo mucho. Es la broca de 1 pulgada 3 octavos. Es una broca tipo Fosner. Y la utilizo para colocar este tipo de bisagras ocultas. Hay brocas de diferentes marcas. Algunas son mejores que otras. Pero esta broca la necesitamos para hacer la perforación que va atrás de las puertas. Para poder nosotros colocar las bisagras. Y yo la utilizo para todo tipo de bisagras. Todas las bisagras ocultas o la gran mayoría de las bisagras ocultas requieren de la misma medida y la misma distancia de perforación. A esta bisagra le llamamos bisagra corta. A esta bisagra le llamamos base de avión que tiene una apertura de unos 110 grados. Y esta otra tiene una amplitud de un ángulo de 100. Esta bisagra hace que la puerta se abra mucho más que las demás. Pero necesitamos hacer la perforación. Y esta perforación la hacemos con la misma broca. Con la broca de 1 3 octavos de pulgada. Y esta es una también es una de las más usadas en carpintería. Y también utilizo, vamos a decir, este kit de la broca de paleta de 1 pulgada y la broca tipo sacavocado de 2 pulgadas 1 octavo. Y la utilizamos para colocar las chapas de las puertas. La broca la necesitamos para hacer la perforación para colocar lo que sería el pasador o el pestillo. Y después necesitamos hacer la perforación con la broca de 2 1 octavo para poder colocarles la chapa. Para poderle colocar la chapa de un lado y después hacerlo lo mismo del otro lado. Bueno, para esto ocupamos este kit. Este kit de brocas de 2 1 octavo y la broca de 1 pulgada. Tanto esta broca de 1 pulgada como la de 1 3 octavos y la de 1 octavo, también las utilizo para hacer algunas perforaciones en los muebles. En ocasiones los muebles requieren de algunas instalaciones, ya sea de gas, de electricidad o de agua. Y estas brocas me permiten hacer esas perforaciones, ya sea para que pasen mangueras o algunos tubos de plástico. Muy bien amigos, como siempre, espero que este video realmente sea muy útil para ustedes. Invitarlos a que le den like, a que me ayuden a compartirlos y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace. Gracias.